Mirando me hipnotizó y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, ella me hipnotizó y hubo acercamiento, así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Ay, ay, como tú me gustas I love the way you do it The way you move it Como tú me gustas I wanna make love to you Te cuento la luna, déjame tocarte Besa tus labios, quiero acariciarte Como nunca lo hice antes Como nunca pensaste Como nunca pensaste Y ahora yo me ahogo entre sus brazos Ella sin mí no encuentra el orden No sabe a dónde ir Es la locura encontrar un amor de verano Ahora ya vuela, sola y yo solitario Me hundo en mí, me hundo en mí La conocí bailando Mirando me hipnotizó Y hubo acercamiento Así ya me enamoró La conocí bailando Ella me hipnotizó Y hubo acercamiento Así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí Hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no hay mal, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad Y ahora soy yo la que no está Y ahora soy yo la que se va Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va, se va No está, no hay mal, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad ¡No está, no hay mal, no está Gracias.